¡Suscríbete al canal! De esta agrupación cultural de gestión en torno a la música. Uno es Pablo Venegas y el otro es Jorge Fuentes. Hasta que a mediados de esa década empieza a aparecer un movimiento de bandas escolares, de bandas en las diferentes instituciones de educación media y superior de la capital de la provincia de Limarí. Así nace Limarí Rock entre el 2008 y el 2009 con Pablo Venegas a la cabeza, quien tenía un sitio que se llamaba Juventud Ovallina. Desde esa época hasta hoy Limarí Rock ha hecho conciertos, ha generado asociatividades con la ilustre municipalidad de Ovalle, con diferentes entidades, comercios, lugares para tocar. Y principalmente buscando la premisa de tener una música popular con denominación de origen, amplia en estilo, pero siempre con actitud rock. Y es lo que se ha mantenido hasta ahora. Es lo que hemos tenido en mente con los programas de radio que se han hecho. Por ejemplo, Cuarto Creciente, que se desarrolló entre el año 2012 y 2017, que se transmitió por un montón de emisoras, no solo de nuestra cuarta región, sino también de la región del Maule, de la región metropolitana. Bueno, la pandemia obligó a Limarí Rock a reestructurarse y agregar este nuevo ingrediente que es toda la plataforma digital, que si bien siempre se trabajó, pero ahora con el streaming, con las reuniones por Zoom, con las tocatas online, se pudo fortalecer y complementar mucho más lo que ya se venía trabajando hace 12 años atrás. No es solamente rock. Tenemos a Bastián El Trovador, por ejemplo, que es la trova callejera, Les, con música un poco más urbana, y así diferentes entes, diferentes personas que se han ido incluyendo. Y los pueden encontrar a todos, a todos, a todos, en www.limarirrock.cl Y los pueden encontrar a todos, a todos, a todos, a todos, a todos.